No, pero están en la gritería y no pasa nada, ¿eh? ¿Vos qué decís? ¿Vos qué me decís? ¿Qué de tu vida? Decime, decime tu nombre por lo menos. Nada. Gracias. Estamos caminando. Encontramos a uno acá en la mitad del camino. Dice que hay que darle periodo de paso. ¿Qué hace Néstor? ¿Todo bien? ¿Cristina? ¿Todo perfecto? Tenemos más. Estos están por todos lados, aquí en el borde. Tenés que tener cuidado por donde pasar, porque pasar demasiado cerca de uno, se asusta y hay una masa que este, ¿no? Mirá cómo está este, mirá. Sí, este. Uh, mirá cómo está todo ensangrentado ese. Se vio mal ese. Bueno, entonces no sé cómo habrá acabado aquí, pero... Ya está. ¿Qué hiciste la payasada? Está ensangrentado. Está ensangrentado. Está ensangrentado. Qué sociedad más loca, ¿no?